Música Pues hemos comprado cuatro bollos, que el pequeño ya se lo está comiendo y las cintas de San Blas, ¿verdad? Dos cintas y otra para el papá o para el yayo Sí, una de las unidas en España He comprado tres para mis hijos y para nosotros y luego dos cintas y ya está, y vengo a ver la fiesta de Chiprena porque no soy de Caspé, nos encanta venir y todos los años venimos que podemos He cogido cintas para unas amigas de Zaragoza que tienen un chafé y una estuvo aquí y para mis nietos los otros Estamos muy unidos y nos queremos mucho los caspolinos como los chiplanescos Música Bueno, el patrón del día de San Blas es un día especial para los chiplanescos y chiplanescas y por lo tanto, pues bueno, un honor honrar a San Blas decir las cintas, colocarnos las cintas para el resto del año que nos sobreguarde la garganta y después un día de fiesta, un día entre familia, entre amigos y para disfrutar y pasarlo bien Porque tenemos familia aquí, nosotros somos de Barcelona y este es el primer año que venimos Normalmente venimos en verano, a las de San Roque y bueno, pues nada, encantados Muy bonito, es muy bonito porque se junta todo el pueblo es el patrón del invierno y nos gusta mucho y vamos en procesión y luego a la misa Vivimos en Alcañez, pero venimos a Chiprana a todo, a todas las fiestas Recordemos que este santo varón es mártir de la iglesia durante los primeros siglos Os encomendamos a él como pueblo que vive estas tradiciones en familia Tradiciones que se viven en amigos Después hay una, está la misa, después hay un aperitivo y esta tarde un café concierto para todos ¡Gracias! Tu palabra me da vida Oigamos la Señor El Señor esté con vosotros Queridos hermanos, nos congregamos como iglesia para celebrar la fiesta en honor de nuestro santo patrono, San Blas Y estas palabras que oímos hoy Señor por medio de tu voz Son testimonio de los hechos que vivió el pueblo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!